Nuestro alumnado tiene contacto con la simulación a partir del tercer semestre, primero con prácticas que buscan el desarrollo de habilidades psicomotoras para realizar procedimientos sencillos, después en escenarios de complejidad creciente en los que buscamos integrar elementos cognitivos y emocionales a partir de casos clínicos con los que seguramente se encontrará en su vida profesional. No creemos en la repetición interminable, automática, sino en la práctica reflexiva en la que nos permitamos llevar a cabo conversaciones de aprendizaje con los y las estudiantes, mismas que tienen la intención de identificar brechas del desempeño, ponerlas en la mesa sin juicios, con un genuino interés por mejorar. Son momentos sumamente relevantes y que puedo afirmarlo, trascienden positivamente en quienes participamos en ellos. Eso hacemos en el centro de entrenamiento y formación integral de competencias en salud y con nuestras nuevas instalaciones vamos a hacer más y lo vamos a hacer mejor. Aspiramos a convertirnos en un centro de formación multiprofesional, en un punto de encuentro para estudiantes de las carreras de la salud, en un espacio dedicado a la formación de profesionales en lo individual, pero también en la conformación de equipos de alto desempeño. No podemos preparar a nuestros y nuestras estudiantes de manera aislada y luego pretender que sepan trabajar en equipo cuando egresan. Podría referirme a las maravillosas instalaciones, a la inversión millonaria que nos permite tener el mejor equipamiento. Más de 160 simuladores de todo tipo, algunos de ellos de la más alta tecnología.